Y pensar que fui yo quien decidió marcharse y de tu vida quiso alejarse Ahora por eso yo no paro de lamentarme que aquí tú no estás Y la verdad es que no volverás y que tu ausencia me ha caído mal Y más ahora que sé que hay otro en mi lugar Ay no, no te imaginas como duele amarte y saber que tú ya me olvidaste Y que tus labios pesan otra boca y ya tienes otro amor Ay baby, no, no te imaginas como duele amarte y saber que tú ya me olvidaste Y que tus labios pesan otra boca y ya tienes otro amor Ay baby, mi corazón asesinan cuando preguntan por ti No queda más que decirles baby que ya te perdí Que casualmente anoche pasando con otro te vi Y yo comienzo a llorar y se empiezan a reír Porque saben que te tuve y no te supe querer Que no te pedí disculpas sabiendo que te fallé Que solo estoy cosechando lo que un día sembré Y que merezco cada pena que hoy inunda mi ser Ay no, no te imaginas como duele amarte y saber que tú ya me olvidaste Y que tus labios pesan otra boca y ya tienes otro amor Ay baby, no, no te imaginas como duele amarte y saber que tú ya me olvidaste Y que tus labios pesan otra boca y ya tienes otro amor Ay baby, dime que todo esto es una pesadilla y que al despertar seré el dueño de tu vida Dime que no tienes otro hombre a tu lado porque sinceramente eso me tiene frustrado Y pensar que tú dabas la vida por mí por andar en mis andanzas tu cariño perdí Y ayer te vi con él y te vi tan feliz que me tendré que resignar a vivir sin ti Ay no, no te imaginas como duele amarte y saber que tú ya me olvidaste Y que tus labios pesan otra boca y ya tienes otro amor Ay baby, no, no te imaginas como duele amarte y saber que tú ya me olvidaste Y que tus labios pesan otra boca y ya tienes otro amor Naranai, 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 baby, naranai, naranai, wo Princesa, parece mentira pero contigo lo tenía todo y sin ti no tengo nada Ey, los que sigan construyendo buena música, DJ Basinton y quien más, Bobby ¡Suscríbete!